¡Para todas las muchachas que hoy se encuentran con los hombres! ¡Porque no te pierdas el mundo! Tú eres apenas un niño y llamo de la mano Me ha dado que la haces conmigo por el tiempo Se me entregas no te hará lo que no sabe la verdad de no Una sonrisa es porque el sueño se ha logrado La guitarra es mejor en su amor ¡Como dice! ¡Como dice que se fue! ¡Como dice que se fue! ¡Como dice que se fue! No se la sabe ¿Le damos visto o no? ¿Qué dice el público? ¿Sí o no? No, verdad, no, pero a ver ¿Y cuántas veces te lo dice? ¿Y cuántas veces te lo dice? ¿Te dices lo que tienes? ¿Te voy a hacer loquita? ¿No? ¿Qué dice lo que tienes? ¿Y cuántas veces te lo dice? ¿Qué dice lo que tienes? ¿Y cuántas veces te lo dice? Lugares más extremos de tu huevo ¿Y cuántas veces te lo dice? ¿Cómo te lo dice? ¿Y cuántas veces te lo dice? Y el aplauso fuerte para la nota que contó con vosotros, de verdad, queremos gente que hoy disfrute y se disponga a pasar.